¡Suscríbete al canal! Ya ha comenzado la primera Vuelta Ibérica de Vela, con la participación entre otros de nuestro campeón olímpico Toño Gorostegui y de las principales figuras. Antena 3 te invita a navegar a toda vela en un programa donde te contaremos todo sobre la primera Vuelta Ibérica de Vela, el domingo a las dos y media de la tarde en Antena 3. Los mejores momentos se viven con Valentine's. Cuenta maneras de vestirse los pies. Nos meteremos en la trama de una novela negra y en el espíritu también negro de la música de Golden Gate Quarter. Y si alguien nos llama durante los 300 minutos del programa, podría llevarse el contenido enterito de una tienda. 300 minutos como 300 abrazos. Gracias.